Margarita Ortega es una de las más hermosas actrices y presentadoras de Colombia. ¡Mamá, viniste! ¡Qué alegría, qué maravilla! ¡Angela! Dime la verdad, ¿qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Los ladrones? ¿No me estás hablando en clave? Mamá, estoy sola. Muy, muy, muy aburrida. Actriz y presentadora con una trayectoria de 27 años de carrera profesional en los medios de comunicación, tiempo en el que ha desempeñado diferentes roles como actriz de teatro, cine y televisión, presentadora y periodista en ejercicio de informativos nacionales, programas culturales y jefe de prensa de diferentes eventos y personajes. ¿Por qué la niña? ¿Por qué? Uno no niega lo que quiera, Luis, ella ¿por qué la negabas? ¡Decime por qué la negabas! ¡Decímelo! Ex esposa del también actor Ramiro Meneses, con quien tuvo a su hija Melivea Meneses. Llegó a la televisión en 1993 y desde ahí nunca más salió. Ha estado en varias telenovelas, noticieros y programas informativos que son su verdadera pasión. La responsable de esto ha sido la ley del cine que entró en vigor en julio del 2003. Gracias a esta iniciativa, nuevos talentos y una buena cantidad de producciones han puesto a nuestro cine muy cerca de alcanzar su mayoría de edad. Hoy en Cultura Amar retomaremos algunos temas e historias que nos cuentan de qué está hecho este cuarto de horas. Vegetariana desde hace algunos años por ética y moral personal, más no por religión. Si quieres saber qué ha sido de su vida y cuáles han sido los momentos agradables y los no tan buenos, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Margarita Ortega Su papá nace en Cali a comienzos de la década de los 70s, aunque ya tiene casi 50 años, la buena alimentación y los múltiples cuidados con su piel la hacen radiante. Sus papás se separaron a los 3 años de edad, es decir que no tiene esos recuerdos tan vívidos de ver a sus padres juntos con ella. Sin embargo, ambos estuvieron siempre muy presentes en el desarrollo físico, emocional y hasta profesional de la bayuna. No fue la más pobre económicamente hablando, pero tampoco la más rica. Tuvieron comodidades, sin embargo cuando quiso empezar a estudiar, sí tuvo que trabajar para bandearse. Trabajó como mesera en bares, hacía bolsos a mano y en algún momento, acompañó a una amiga a presentar un casting para un comercial, algo que al parecer es recurrente en los actores, van de acompañantes y terminan contratados. Entonces mientras la esperaba, el jefe de casting le dijo que lo presentara. Al inicio se negó, pero finalmente aceptó y quedó. Siguió haciendo comerciales, con eso se ayudaba demasiado para los muchos gastos que tenía y en el año 93 llaman para buscar personas que hagan casting para telenovela. Le dicen y obviamente respondió que no, porque ella duras penas hacía comerciales y no sabía actuar. Pero le insistieron, castió y quedó en nada más y nada menos que un elenco que dirigía uno de los más grandes directores de Colombia, Carlos Duplatt. Tenía 19 años ella y creía que como ella tenía tiempo para todos los otros trabajos que hacía y que se acomodaban a su disposición, este sería igual. Pero no, tuvo que volverse responsable en la grabación de esta producción. Empezó en Detrás de un Ángel con Carlitos Duplatt, luego estuvo en Las Aguas Mansas con Julio Jiménez, es decir, que esta actriz se inició con los grandes grandes de la televisión colombiana. En el año 1994 la llamaron para que presentara el noticiero 730 de Caracol Televisión. Al inicio tuvo miedo de aceptar, pero una vez más tomó una decisión en su vida y se arriesgó, abrazando una vez más su pasión, pues la actriz siempre, desde niña, tuvo ese llamado para trabajar frente a las cámaras y el periodismo. Era de sus sueños particularmente. Camilito se va a casar con Andrea, con la pendeja esa, en lunes, en una toquea cualquiera, y Manuela ni siquiera me quiso decir dónde. No sé, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es pegarle un susto bien bravo. Ay, por favor, deja de relacionarte con el resto del universo de manera tan agresiva que pareces un matón de quinta y siempre terminas embarrando el Gonzalo. Escúchame de una buena vez. Formada en el método Stanislavski por el maestro Ania Nowicki, con maestría en periodismo de la Universidad de los Andes, es, además, conferencista sobre alimentación consciente. En 1993 debuta en la pantalla nacional como protagonista de la telenovela Detrás de un ángel de Carlos Doplat para RTI Televisión, tras lo cual continúa su camino profesional en el informativo 730 Caracol, dirigido por Daisy Cañón, donde trabajó durante cuatro años. Luego de este periodo de inmersión en el mundo de las noticias regresa a los dramatizados hasta 2002, año en el que vuelve a los informativos como parte del equipo de Caracol Noticias bajo la dirección de Lucía Madriñán y Darío Fernando Patiño. Allí cubre la fuente de cultura, dirige y presenta la sección del mismo corte de emisión diaria, Sala Múltiple. Desde el 2006 retorna a la actuación y alterna su trabajo actoral con la conducción de programas culturales como Kulturama de Señal Colombia, el canal de festival en el Canal 13, programa que llevó a los espectadores, los detalles y los protagonistas del Festival Iberoamericano de Teatro de 2008 y 2010, bajo la producción general de Fanny Mickey y se desempeñó como jefe de prensa de diversos eventos como la película Sin Tetas No Hay Paraíso. Luego de un importante número de proyectos en la ficción, regresó a la presentación de noticias en Noticias RCN bajo la dirección de Rodrigo Pardo y posteriormente de Claudia Gurisati. Desde 2014 hasta el 2018 se desempeñó como presentadora de las diferentes emisiones diarias, incluyendo la emisión central de las 7pm y estuvo a cargo de la sección cultural de emisión semanal Cultura Arte. Es autora de tres libros sobre alimentación consciente, Regresa al origen, El perfecto balance y El camino sencillo. Desde 2017 es presentadora de la emisión central del noticiero CMI, del prestigioso noticiero que dirige el reconocido periodista Yamid Ahmad. Desde hace más de 20 años la actriz, presentadora y escritora colombiana se volvió vegetariana por moral, ética y por cuidar el medio ambiente. Decidió dejar de comer animales, además de esto con el deseo de informar sobre la alimentación consciente, darle a nuestro cuerpo lo que necesita verdaderamente y demostrar que no es tan costoso como míticamente lo han hecho creer, ha escrito una trilogía de libros, además de compartir por medio de sus redes sociales recetas que pueden resultar útiles. Con una gran variedad de alimento, pues asegura que los que no somos vegetarianos siempre aseguramos que los que sí lo son, tienen una dieta que se basa en lechuga y quizás el alimento que ella menos consume, por la gran variedad de frutas, verduras y semillas que hay, que además de ser fáciles de conseguir, traen al cuerpo una gran cantidad de nutrientes. La actriz está dedicada a la presentación como lo mencionamos anteriormente, sin embargo el actuar es parte de ella. Su corazón late más fuerte cuando piensa en esto, pero el periodismo también hace parte de su esencia y por eso no ha vuelto a estar en telenovelas, pero esperamos verla pronto. Estoy buscando a Pablo. ¿Está ocupado? Aquí parece que hay fiesta. Es que Pablo está cumpliendo años. ¿Quieres tomar algún traguito? Ahora no, gracias. ¿Y tú qué opinas de Margarita Ortega? ¿En qué producción y o noticiero la recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.